Hermanos, en el Salmo 145, versículo 18, dice así, Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. ¿Qué tenemos aquí? Como buena información, el Señor está cerca, muy cerca, de las personas que lo invocan. O sea, doctor, cuando lo invoco, él hace un viaje, le explico, ¿quién hizo el viaje fue usted? Dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y al que a mí viene no lo echo fuera. Cuando usted entiende que debe buscar a Jesús, Dios actúa en su corazón, y lo acerca al Señor Jesús, pero tan cerca que está al alcance de su brazo, espiritualmente hablando. Y en ese momento, está cerca del Señor. Él estará cerca si usted lo invoca. Usted lo invoca, Dios le dio esa capacidad. Después crea, un minuto. Sí, el Señor está cerca a los que lo invocan. Entonces, voy a invocarlo ahora, y él va a entrar en acción. Pero al final del versículo, explica, cercano está Jehová, a todos, no a algunos, los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. A la persona que realmente quiere un resultado, y no del aprovechador. No sé si es verdad o no, pero sí es que suceda, no va a suceder. No, si sintió en su corazón, Dios le dio el testimonio, se dio cuenta, pero no sabe que fue Dios. En Jesús está la respuesta para su oración. Voy a invocarlo de veras ahora, dentro de la inspiración que tuve de la revelación. Y cuando usted lo invoque, de veras o verdaderamente, puede estar seguro de que va a actuar. Y aquella promesa, clama a mí y yo te responderé, entrará en acción. Cuando clame, diga, Dios, gracias, ahora el problema está contigo. Y en la parte que tengo que hacer, que es creer, y alguna otra sigue alimentándome. Porque vas a recibir mi alabanza, voy a liberarme de eso. Cuando uno cree, es como si el viento fuerte soplara humo. O sea, ese viento fuerte se lo lleva, se va aclarando todo, se va aclarando, hasta que de pronto ya puede ver su rostro en el espejo eterno, que es la palabra de Dios, como un victorioso. Hasta entonces estaba todo borroso. El humo se fue. ¿Por qué? Porque usted fue reconciliado. Cuando usted descubrió que ya no hay separación entre Dios y usted, ya no hay. Ahora voy a disfrutar la vida como debe ser disfrutada. Y voy a amar más a Dios desde ahora. Ya no hay separación. Ya no es un extraño, no es un enemigo. Por el pensamiento. Todo está aquí adentro. Cuando entienda la palabra, no será su enemigo. Ya no soy un extraño, no hay nada que me separe. Estoy reconciliado. Las malas obras, Señor, en realidad las hice, las hice y te pido perdón. En el acto, el fuego de Dios baja, usted siente el perdón de Dios y empieza a ser una persona verdaderamente usada por Dios. El pecado pierde el dominio y usted recibe su bendición en el nombre de Jesús. Esto debe resultarle ahora, uniendo los dos pensamientos, este de Colosenses y el del Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan. Si fue reconciliado, puede invocar. ¿Por qué puede invocarlo? Porque está cercano. El conocimiento me deja. Cerca de Dios, estoy cerca de Él. Entonces voy a apropiarme de la bendición. A todos los que lo invocan, de veras. Lo estoy invocando ahora, pero ya no con la ilusión de que tal vez la consigo o tal vez no, no, la consigo. La bendición es mía. A partir de ese momento, yo te clamo, recibo tu bendición y voy a vivir tu bendición en el nombre de Jesús. Para terminar, voy a leer Colosenses de nuevo, porque aquí hay cosas que necesita entender. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Ahora os ha reconciliado. Se acabó la enemistad. Se acabó cualquier separación. Usted tiene al Señor Dios a su lado y puede invocarlo ahora, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.